Hola, ¿qué tal? Un saludo. Vamos con las acciones del IBEX Medium, segunda parte. Y nada, creo, tengo que darle una vuelta, pero supongo que será ya de los últimos vídeos que haga del IBEX Medium. No hay interés en este tipo de contenido, se ve por las visitas, y supongo que lo dejaré. Entonces, me centraré ya básicamente en si hay alguna noticia o lo que sea, algún vídeo así especial, y me quedo ya con el IBEX y fuera. Que tampoco está funcionando demasiado bien últimamente, pero, pues bueno, yo diría que estamos casi casi al final de un ciclo, que es este de YouTube. Mío, particularmente, claro. Y bueno, esto es lo que hay. Bien, espera, tengo Greenergy... No, no voy a empezar por Greenergy, no, ¿verdad? ¿Dónde terminamos? Terminamos la acción en FAES. Pues sí. Vamos, catalana. Occidente. Está estructurado en... Está bien, está bien. Buen gráfico. Lo comparo con MAFRE. Vale. Ya no con línea directa, ¿no? La tenemos aquí, sí. Ya no con línea directa, la comparo con MAFRE. Y me gusta más el gráfico este, ¿eh? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un objetivo por segundo impulso 40,50. ¿Ves? Ahí lo tenemos. No ha llegado. Y hay una vela que no me hace demasiada gracia, que es esta. Pero bueno, es simplemente una vela. Aquí está, ¿no? Está funcionando en la acción. Y lo que tengo es por entrar en algún tipo de corrección. Si visita el 34 y no toca previamente la proyección del impulso, este 40,50, pues es una oportunidad de compra. ¿Vale? Y esto es lo que está graficado esquemáticamente, que es lo que voy a hacer mover. Ahí. Ya está. Actualizado. ¿Vale? Stamp. Venga, vamos rapidito. Está en zona de soporte. Ya está. Comprar stamp es comprar en soporte. Punto. No tengo nada. ¿Puede haber algo? Puede haber, pero necesita subir. Voy a acertar aquí también. Voy a quitar. Tengo los indicadores muy grandes, ¿o qué? Ahí. Lo veo todo más pequeño. Tenemos aquí esta pequeña estructura. Para bien, tendría que rebotar algo más. Un poco prematuro, pero tendríamos aquí un pequeño rango. Un problema del rango. Que si lo rompe a la alta, que es lo que nos interesa, por no entrar en posición bajista, claro, en soporte, pues es justo la media. Pero vamos, comprar gestam es comprar en soporte. Ya está. Es que no hay más. Podemos medir el rangito, ya lo mediremos, pero vamos, el punto de entrada es un desastre. Tiene más sentido la compra ahora que en media. Que es justo la media. Venga, vamos con la que más ha subido, ¿verdad? De la jornada, Renegy. ¿Qué indica esta vela? No nos da ninguna información que no tuviéramos ya previamente. Esto es una zona, a ver, las resistencias, pues las marcamos de alguna manera. En este caso una línea, pero vamos, que lo mismo podíamos marcarla así. Uniendo, coincidido, estaba uniendo este máximo. Vale, es una pequeña zona. Entonces, ¿aquí qué tenemos? Pues tenemos el análisis que hay que seguir. Es que no tiene que perder este mínimo. Lo que pasa es que ya queda bastante, bastante lejos. También queda lejos el hombro-cabeza-hombro. Ya queda lejos la entrada también por impulso. Así que nos vamos a centrar en lo grande. Se ve bastante bien la estructura. Un hombro-cabeza-hombro. Tiene que superar el máximo. ¿Qué pasa aquí? Pues que aquí veáis ruido. Si va a romper resistencia, ya verás, cuando es tan evidente, pues pasan cosas. Solo suele haber jaleo. De hecho, pues la vela de hoy ya ha dejado algo de match. Pero bueno, vamos a marcar los niveles. Superación de 34,60. Activa una estructura rumbo de hombro-cabeza-hombro rumbo en 50,70. ¿Problema de la estructura? Pues tenemos múltiples referencias en forma de resistencia por la proyección. Pero bueno, marcamos el objetivo. Dentro del sector, pues podemos decir que es una de las que mejor gráfico tiene. ¿Vale? A ver, estos son los índices que ya han roto. Índice, menudo de inercia altista. Línea directa. El suelo. ¿Vale? Es que, joder, comparas... Empezamos con catalana, el video. Comparas con catalana, con línea directa, la verdad. Pero bueno. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos un doble suelo que puede indicar reestructuración de cambio de tendencia. Y ya está. Ahí lo tenemos. Una acción flojita. Dentro del sector, la peor. Y se agradece mucho que avise de las posibles subidas con el doble suelo. Yo aquí no me metería. Me gusta más cualquiera antes que esto. Pero, esto hay que agradecer, ¿no? Pues he comprado en 1,40. Pues vale. El doble suelo te indica, oye, que si cambia la tendencia, podemos tener... Recuperar pérdida. Flotante, claro. ¿Tiene que mejorar? Tiene que mejorar. ¿Occident tiene que corregir para entrar en tendencia alcista? Sí. Dentro de lo que vemos, desde luego, no me parece que sea la mejor opción. Pero esto, sin duda, es mantener. Mantener. El doble suelo ha funcionado bastante bien. Y el guión no lo he cambiado desde... Pues ya ha pasado... Desde hace medio año. A una mala, a una mala mala, si hubiera pinchado soporte, a lo mejor, siempre y cuando no hubiera dado mucho stop, pues a lo mejor te planteabas la compra por el... Por comprar el soporte. Pero bueno. Esto es mantener. Entonces, oye, que compren en su momento por lo que sea. Pues mantén. Parece que lo peor, parece que ya ha pasado. ¿Va a mamar? Buah, qué pereza de acción. Bueno, este cuadrito verde es el 61.8 de todo este tramo. Es donde se ha parado. Hasta que no tenga estructura, no tengo ahora entrada aquí. Además, esto hay que medirlo. Hay que medirlo de alguna manera. De mínimo a máximo. Fijaros que es que, lo que no, bro, se mueve esto. Es un 50% de su vida. Que bien puede merecer algo de corrección. Si se estructura por impulso, por ejemplo, va a tener un mal punto de entrada. Por entrar en el 61.8. Pero bueno. Esto es lo que hay. No tengo nada. No quiero ni mirar... Es que el gráfico da mucha pena. Está fatal. Una acción que está bastante, bastante mal. Venga. Aquí no hay nada, ¿eh? Fue en vez de recuperar soporte. Y no hay mucho más. Una acción que da bastante pereza, la verdad. Prosegur. Tengo marcado... No me voy a salir del guión, ¿eh? Tengo marcado esta posible estructuración. Y así va a ser. Espera, que no veo la vela. No porque no tengo otra cosa. Entonces sería la superación de 1.92. Activaría impulso para ir a buscar la proyección. 2.15. Problema de la acción. Que si lo ves así, aún tiene un pase. Pero es que si lo ves así... Vamos a un semanal. ¿Qué queréis que os diga? Lleva cayendo básicamente 6 años. ¿Vale? Me voy a centrar en la estructura si es que la hacía. No tengo nada más. Salgo. ¡Horra! Ahí está. En stand-by. La única jugada que vería respetable es esta. ¿Me metería ahora? Va a ser que no. Pero vamos, si pierde el 4.11 y lo recupera, tenemos entrada. Lo que hay aquí. No veo otra cosa. ¿Qué planito? Ya desde noviembre. Está plana. No tiene sentido. Técnicas reunidas. Tenemos una estructuración. Lo cual sea, pero otra opción, ¿eh? Mirad. Gráfico semanal. Y tenemos un canal. Está bien delimitado. Además, el canal está claro. Tenemos un canal y un objetivo en 16.76. El stop es en 6.94 y aquí lo ideal sería entrar mínimo a ver si hay o existe un throwback a la tendencial que hace de techo del canal o incluso media. Lo voy a hacer un poquito más. Aquí tendríamos una entrada dentro de una acción bajista. Pero bueno, por lo menos tenemos estructura. Yo os digo, el canal me parece que está bien. Las dos líneas son paralelas y aquí rompió con cierta fuerza. Entonces, considero que está correcto el análisis y el canal. Vamos. Vamos con las joyas de la corona. Vidrala. Oportunidad que, si existe, ojalá. No es la primera ni la última, ¿no? Que vuelven al inicio de estructuración. Se vuelve a los 90. 90. Es una oportunidad de compra. Comprar en media, por ejemplo. Es por comprar en correcciones, ¿eh? Estructurada dos estructuras. 117 por el impulsito. Los cuatro verdes. Y este doble suelo. Tenemos aquí unos mínimos. Unas patitas. Tenemos aquí otra pata. Tenemos objetivo 127 con 8. A ver qué dicen los genios. Vale. No se va demasiado el técnico mío con... O sea, el técnico con lo que dice esta gente. Bien. 127 con 8. Y vamos con Viscofan. Viscofan es lo mismo que Vidrala. Y la de veces que la hemos comentado hasta en... Hay que ver la vela. Aquí. Inicio de recompra de acciones. Eso en el corto plato suele ser positivo. Y aquí ya se podía comprar a pelo. Después de esta vela, pues también. Y luego lo que pasa es que no está dando mucha oportunidad. Y ahora, pues, mantengo el análisis. Visita media por comprar en algo de corrección. Vidrala no me desagrada. Luego, si ya va testeando máximo, pues ya no me gustará tanto. Por no entrar en zona de máximo. Pero vamos a comprar en correcciones. Pues ahí lo tenemos. Hay acciones. Repito. A mí este mercado cada vez me gusta menos. No me agrada. Pero hay que reconocer que, así por decir algo, las mejores acciones me parece que empieza por V. Vidrala Viscofan está bien. CIE me parece una empresa seria. Aun estando aquí, no hacen cosas raras. Y luego, pues, supongo, cosa mía... Ah, bueno, que estamos en el divers dividendo. Nada. Sí, bueno, sí. Cosa mía, ¿eh? Supongo que si renuevan y meten en el 35 a PUT, ¿no? A las colonias. Supongo que salta Solaria. Supongo cosa mía. Alguien tendrá que quitar. Y es que esa no desentona en el continuo. Eso lo digo. Se mueve fatal. Vale, segunda parte de las acciones de este IBEX Dividend, de este IBEX Medium, IBEX Medium. No es la primera vez. Además, en las miniaturas alguna vez he puesto IBEX Dividend 2. Joder, la cabeza. IBEX Medium, terminamos. El éxito de estos vídeos, bastante flojo. O sea, si ya los vídeos míos se ven poco, el del IBEX Medium, desde luego, no es una tecla que os guste. Entonces, le daré una vuelta. Pero claro, yo hago el vídeo para... Si es para usuarios unidos, no me importa. Pero si hago el vídeo para hacerlo de forma pública, como es el caso, lo hago para que se vea. Si no se ve, pues entiendo que no hay interés. Y cambio el contenido. La vaina esta de... Es que en el IBEX no hay empresas serias, no hay nada importante, no lo compro. O sea, eso es una estupidez. Y más ahora que está todo subiendo, ¿no? Bueno, hasta ahora. Hay cositas interesantes. Se lo decimos al señor Galán. O a la Mancio, ¿verdad? Bueno, que ahí está. Por ejemplo. Por ejemplo. Más luego todo lo que ha ido subiendo. Se lo decimos también a Ferrovial, ¿no? Que anda descalzo ese también. Quiero decir que hay cositas bien. Hay cositas bien. Que no todo es interesante, desde luego. Pero el IBEX, el análisis, no me gustaría desprenderme de ese IBEX. Más cosas. Esta semana... Bueno, nada. Ya iré avanzando, que no tengo mucha idea. A ver cómo lo hago. Supongo que habrá menos... Ya os digo, a partir de ahora supongo que habrá menos vídeos. Ya está. Es así. Vale, entonces. Con esto ya doy por concluido el seguimiento de las acciones de... Porque mucho tiene que cambiar la cosa y no va a cambiar. Doy por concluido el seguimiento de las acciones del IBEX Medium. Y nada. A otra cosa. Que vaya muy bien la semana. Un saludo. Bueno. Hasta la siguiente. Gracias. 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 Gracias.